Música Entonces, me refiero a hablar. Me he encontrado con las escuelas conocidas por todos ustedes, por supuesto, tres poetas. Es uno de los escritores importantes del país y ha venido a su tierra natal a presentar su libro de memorias que hacen alusión a su propio apellido, Corredor de Fondo. Bienvenidos al Tiempo de las Noticias de Alcázar de San Juan, que hoy comenzamos con una nueva campaña de la Protectora de Animales. La Asociación Animal Cázar, junto a la Asociación de Cineasta, Rosbad, está llevando a cabo una campaña para sensibilizar a la población con el cuidado y mantenimiento de los animales que tienen a su cargo, así como para animar a la adopción o acogida de los que se encuentran en la Protectora. Para ello, la Asociación Rosbad ha colaborado con Animal Cázar con unos carteles y unas piezas audiovisuales que se difundirán a través de las redes sociales. Entonces, pues, Rosbad, lo que hemos aportado en esta campaña es hacer unas piezas audiovisuales donde describimos a varios tipos de animales con sus características, su forma de ser, para animar a la gente a que lo pueda adoptar y, aparte, también hemos hecho una serie de carteles con distintos animales. Entonces, pues, esa ha sido más o menos la colaboración que ha hecho la Asociación Rosbad con Animal Cázar. Hacer una campaña con mensajes muy directos, muy claros, sin mucho miedo y sin muchos rodeos. Aludimos al espectador de forma individual, le decimos a él directamente acoge, ayuda, damos por sentado que alguien va a estar mirando los vídeos y los carteles y va a responder. El lema de esta campaña es Apoya, Ayuda, Adopta. A través de este mensaje se pretende hacer visible la realidad del refugio y sus usuarios, que en este momento son 30 perros y 40 gatos, que mantiene la protectora, así como la necesidad de financiación que tienen, ya que solo el gasto anual en veterinario es de 15.000 euros al año. Por ello, animan a todo aquel que desee colaborar, bien con donaciones, adopciones o como voluntarios, a que lo hagan. Asimismo, piden al ayuntamiento alguna subvención o colaboración a través de los planes de empleo. El lema habla de las formas que se puede ayudar a esta asociación Animal Cázar. Se puede apoyar desde redes sociales, compartiendo todas las noticias que ellos van subiendo. Se puede ayudar de forma económica con donaciones o donando algunas cosillas que ellos necesitan, como comida, piensos, etc. Y también se puede adoptar perros y gatos, que eso es quizás lo que más necesitan, una adopción para que ellos puedan tener un hogar en el que vivir contentos. Como por ejemplo, ya propusimos en los planes de empleo que se nos pusiese un empleado para ayudarnos, porque otro problema que tenemos también es la falta de voluntarios que tenemos. Agradecemos siempre a los voluntarios que vienen, pero siempre es insuficiente. Cada vez al haber más animales, obviamente, el trabajo es mayor. Y por eso pedimos al ayuntamiento que se nos tenga en cuenta, ya que estamos ofreciendo un servicio al cázar y a la comarca bastante importante. Cualquier persona interesada en colaborar con la protectora de animales puede ponerse en contacto a través del blog de Animal Cázar o el Facebook SOS Animal Cázar. La prevención y la promoción en salud infantil será uno de los ejes principales del nuevo plan de salud mental de la Consejería de Sanidad. Así lo anunciaba la directora gerente del SESCAM, presente en la segunda jornada interdisciplinar de atención a la infancia. El Hospital Mancha Centro de Alcazar de San Juan acogía la segunda jornada interdisciplinar de atención a la educación y la salud en la infancia. La directora gerente del SESCAM, Regina Leal, asistía a la inauguración donde se refería al plan de salud mental de la Consejería de Sanidad, que tendrá como uno de sus ejes principales la intervención temprana en menores con problemas de salud mental y atención integrada a sus necesidades educativas especiales, procurando no excluirlos de su entorno familiar y social. También el plan de salud mental va a contemplar de manera específica el apoyo a la infancia y el apoyo a la atención temprana y el apoyo a todo aquello que tiene que ver con la atención a los niños que son el futuro de nuestra sociedad, porque la aspiración y la visión de la Consejería y de la Junta es aspirar al bienestar de las personas. Y esa atención al bienestar tenemos que contemplarla de una forma integral. En este sentido, la directora gerente del SESCAM recordaba que en el año 2007 se firmó el primer acuerdo marco de colaboración entre las Consejerías de Sanidad y Educación para potenciar el desarrollo previo de las actividades conjuntas y garantizar al alumnado la atención social, educativa y sanitaria para optimizar su evolución. Insistía en que para adecuar el trabajo que se realiza desde distintos ámbitos que intervienen en el proceso de atención individualizada a los menores con problemas de salud, es fundamental la coordinación intersectorial. Hemos realizado desde el año 2007 multitud de actividades de este tipo. Después de cuatro años de ralentización de estas actividades, volvemos a impulsar, negociando el nuevo acuerdo marco y a través de la relación con los profesionales, este tipo de actividades. En las jornadas organizadas por el aula hospitalaria del Hospital Mancha Centro, participaban profesionales de la salud y la educación de toda Castilla-La Mancha. La alcaldesa Rosa Melchor, que también asistía a la inauguración de las mismas, quiso recordar que el Hospital Alcazareño ha sido siempre referente en servicios y también en este tipo de encuentros interprofesionales que permiten la coordinación y el intercambio de información, poniendo en común proyectos y experiencias. Encantada de que el Hospital Mancha Centro esté recuperando no solo la calidad de los servicios y aumentando su carta de ellos, sino además la referencia para el resto de la región como lugar donde celebrar estos eventos, como lugar donde venir a copiar experiencias y luego poder imitarlas en sus respectivos territorios. El Hospital Mancha Centro cuenta desde el año 2005 con un aula hospitalaria que integra a profesionales de la educación dentro del mundo de la salud para dar atención integral a los niños que están hospitalizados, trabajando de forma conjunta. Asimismo, prestan atención domiciliaria a los que por motivos de salud se encuentran en sus casas. Y también en nuestra ciudad, pero en este caso en el Ayuntamiento, se celebraban otro tipo de jornadas también de carácter regional, en este caso dedicadas al sector de la industria cultural. La Asociación de Industrias Culturales de Castilla-La Mancha, con el apoyo de la Viceconsejería de Cultura y el Ayuntamiento de Alcazar de San Juan, organizaba unas jornadas en el Salón Noble del Ayuntamiento de nuestra ciudad para informar a las industrias culturales de la región de las diferentes ayudas públicas y privadas a las que pueden optar como fuentes de financiación. Estas jornadas se enmarcan dentro del plan estratégico del sector puesto en marcha por el Gobierno regional con el objetivo de fomentar la cultura y la conservación del patrimonio. Es un sector importante, es un sector que Europa lo tiene como eje fundamental, porque si no recuperamos nuestro patrimonio, nuestra cultura a través de proyectos viables y sostenibles, pues no podremos ofrecer algo que ahora justo en este año, en el cuarto centenario de la muerte de Cervantes, es una cosa importantísima, que somos referencia en el mundo. Entonces, bueno, son las empresas las que junto con la administración tienen que tirar de ese carro. La Asociación de Industrias Culturales de Castilla-La Mancha se creaba recientemente a partir del plan estratégico y cuenta con más de 50 empresas asociadas que van más allá de los recursos patrimoniales o las artes escénicas. También existen en la región industrias editoriales, productoras de cine, música o videojuegos o empresas de gestión cultural. Un sector incipiente y muy importante que puede generar recursos económicos y que cuenta con el apoyo del Gobierno regional. Ahora mismo el sector cultural es una industria económica importante. En Castilla-La Mancha igual los más conocidos son las artes escénicas, sobre todo teatro y música, pero luego hay industrias culturales editoriales, industrias culturales cinematográficas que no tienen ningún referente fuerte en nuestra región. Y lo que se pretende a través de este plan estratégico y a través de este foro es dar a conocer esa situación y salvar o paliar las posibles necesidades que se tengan en los distintos sectores. Por su parte, la presidenta del Patronato Municipal de Cultura, Rosa Idalia Cruz, quiso agradecer la elección de Alcázar para celebrar estas jornadas dedicadas a un sector tan importante como el de las industrias culturales. Es un sector que no considerándose de primera necesidad, digamos, que ha estado un poquito olvidado. Y bueno, pues estas jornadas vienen a ver cómo se pueden ir captando recursos y apoyos para que algo que en un primer momento se considera no de primera necesidad, yo creo que sí, es de primera necesidad, la cultura, el conocimiento, todo eso es algo como el agua para una sociedad. A las jornadas asistían empresas de toda Castilla-La Mancha, así como representantes de las principales entidades y organizaciones que financian el sector cultural de España, como la Empresa Nacional de Innovación, Instituto de Castilla-La Mancha, Ministerio de Cultura o Recamder, entre otras. Y ya lo veíamos al comienzo, Corredor Mateos ha venido a su ciudad natal a presentar su libro de memorias. Corredor de fondo es el título en el que el poeta crítico de arte y premio nacional de poesía, José Corredor Mateos, recoge sus memorias. Una publicación que ha sido presentada en el convento de Santa Clara, en un concurrido acto lleno de admiradores y amigos del autor alcazareño y numerosas personalidades del mundo de la cultura, que asistían para acompañar al catalán de La Mancha, como le conocen en Barcelona, donde ha desarrollado gran parte de su carrera. Me llaman allí, algunos, una cosa que le ideó un gran poeta en catalán que se llamaba Foch, que es el mayor poeta en catalán del siglo XX. Y ese me llamaba El catalán de La Mancha, porque hay un libro de Rusiñol, el pintor y gran escritor, que tiene un libro que se llama El catalán de La Mancha. Y entonces sí se lo aprovechó y me llama así. Dice que efectivamente yo voy pregonando mi origen y en estos momentos diría que por unas circunstancias que todos conocéis, con mayor fuerza todavía. Por lo tanto, me ha interesado y en las memorias hablo precisamente y justifico mi vinculación, mi amor también para Cataluña, pero mi origen, que en estos momentos me parece necesario más afirmar con mayor fuerza que nunca. La de Alcázar ha sido la primera presentación que se hace de las memorias, después se presentarán en Barcelona y en Madrid. En ellas el autor hace un recorrido por su vida desde su niñez en Alcázar de San Juan, una ciudad con la que mantiene estrecha relación, tanto por sus numerosas visitas como a través de amigos, como el también poeta Santiago Ramos, con el que compartió vivencias en Barcelona, donde también estuvo una temporada. En el año 73, que es cuando yo conozco a Pepe, y entonces ahí ya surge una unión, porque él va mucho a Madrid, como yo vivo en Madrid, nos vemos y lo que ocurre en La Mancha lo sabe a través de mí, hasta que empieza a venir ya asiduamente por Alcázar. Yo lo que voy a presentar es que voy a hablar de mi amistad con él, mucho contenido de esta obra, de las memorias, lo conozco porque lo he vivido. Mi relación después con el ayuntamiento, con los amigos, con los poetas, con los artistas plásticos de aquí, la relación se ha mantenido. He escrito sobre ellos, sobre muchos de ellos, quiere decir que he seguido tanto como persona, como amigo de todos esos, y además también como escritor, como poeta. Al acto asistía la alcaldesa de Alcázar de San Juan, Rosa Melchor, además de otras autoridades, como la delegada de la Junta de Comunidades, Carmen Teresa Olmedo. Ambas quisieron destacar la figura de corredor como poeta, pero sobre todo como ser humano. Es que todas las cosas que hace, las ha hecho y las hace con el corazón, y sobre todas esas yo destacaría que es un gran ser humano, y además es un gran ser humano de Alcázar de San Juan. Y eso lo pregona por donde va, y afortunadamente ha tenido ocasión de ir a muchos sitios. Y a mí me parece que con eso estaría más que definido todo lo demás, aunque en realidad habría muchas facetas de su vida, profesionales que se podrían poner en valor, porque son muchos años los que ha dedicado a hacer aquello que le gustaba, y además lo ha hecho muy bien. Él ya tuvo su reconocimiento como hijo de esta tierra en su momento, y bueno, pues Emiliano García Page quería que hoy el gobierno de Castilla-La Mancha estuviera presente en este acto. Y decir que para mí es un verdadero placer volver a coincidir con este magnífico poeta, y sobre todo, que es lo que yo quiero de alguna manera resaltar más de la figura de Pepe, es que es una gran persona. En la presentación del libro actuaba como introductor Santiago Ramos, que consiguió que a través de un pretendido diálogo, el Premio Nacional de Poesía fuera hablando de todas las anécdotas que aparecen en sus memorias. Como si de una tertulia se tratara, fueron recorriendo los rincones del pasado, de las relaciones humanas y del mundo del arte, dentro y fuera de nuestras fronteras. No en vano, Corredor Mateos ha tenido relación con los artistas y autores más importantes de los últimos años, de la talla de Alberti, Tapies y Miró, de los que también habla en sus memorias. Las chicas del grupo 76 en la categoría junior están disputando el Campeonato de España en Tolosa, y como hacen otros grandes equipos, cuando juegan en competiciones importantes, se han llevado la bandera de su pueblo. A ver qué suerte les da. El equipo junior femenino del grupo 76 Alcázar partía este fin de semana para Guiputcoa, concretamente a la ciudad de Tolosa, para participar en los campeonatos de España que se celebrarán esta semana, tras haber conseguido el título regional. El presidente del club alcazareño, Alfonso Arraez, destacaba la calidad deportiva de este equipo y del resto de equipos del grupo que, con escasos recursos, llevan años consiguiendo éxitos. Porque realmente esto es un... no voy a decir extraordinario, pero es poco común que un club con los recursos que tiene el grupo, que deportivamente son muy grandes, económicamente sabéis lo cortos que son, que de una manera habitual se llega a campeonatos de España o a campeonatos regionales, y este año, curiosamente, encima, los seis equipos que el club directamente tiene el control deportivo van a optar a esto, pues es muy importante y no creo, bueno, no creo, no, estoy seguro que ningún club de Castilla-La Mancha puede decir lo mismo. Arraez lamentaba que, por falta de recursos económicos, los equipos se encuentran con dificultades cada vez que tienen que viajar a participar en campeonatos nacionales. En este sentido, respondía la alcaldesa de la ciudad, Rosa Melchor, que, acompañada del concejal de deportes, Javier Ortega, quiso mostrar el respaldo del ayuntamiento y despedir a las deportistas antes de su viaje y hacerles entrega de la bandera de Alcázar para que la luzcan en el campeonato nacional. Pero vamos a seguir trabajando no solo para que la iniciativa pública pueda dar un mayor apoyo en la próxima temporada a este club, sino que también contar con gente de la zona, con gente de Alcázar, que estoy segura que tienen la posibilidad de hacer dos cosas, de apostar por nuestro deporte, por el deporte femenino, por el baloncesto en concreto, y ayudándoles a ellas, en realidad, llevar el nombre de sus empresas a todos los lugares de España donde puedan competir desde el Grupo 76. Por lo tanto, yo pido un poco más de colaboración y de conciencia y en la tarde de hoy, además de la colaboración económica que ya venimos haciendo desde el ayuntamiento, en la medida de nuestras pequeñas posibilidades económicas, pues ir respaldarlas hoy con nuestra presencia y dándoles la bandera de Alcázar para que sepan que estamos tan orgullosas de ellas como ellas deben de estar de su pueblo. La alcaldesa finalizaba deseando mucha suerte a las jóvenes deportistas con su equipo, que, por cierto, no es el único que participará en un campeonato nacional, ya que este mismo fin de semana el equipo cadete femenino del Grupo 76 se proclama campeón de Castilla-La Mancha y representará a nuestra región en el Campeonato de España de Clubes en Zaragoza. Pues con esta referencia deportiva agotamos nuestros contenidos por hoy, les dejamos ahora con la previsión del tiempo y les esperamos mañana. Hasta entonces. ¡Gracias!